En la Casa de la Cultura, salimos acá de estudo. Los saludos desde Calamar, desde la Casa de la Cultura. Acabamos de realizar un taller de promoción de lectura para todos los niños. Al fondo están ensayando porque hay una presentación de música de Pico Marquesa Ospino, la encargada de la biblioteca aquí en Calamar. Estamos a la orilla del río Magdalena, estamos en un teófco precioso, en la Casa de la Cultura. Y aquí acabamos de realizar un taller de promoción de lectura para estos niños que les voy a mostrar aquí. A estos niños que les voy a mostrar aquí. Esos que están ahí, ya se han ido casi la mayoría. Y entonces ya realizamos el taller de promoción de lectura con ellos. Y continuamos visitando los municipios, buscando lectores para realizar mejor nuestro trabajo, nuestro compromiso de llegar a buscar ese lector oyente. Estamos en un calor tremendo, estamos en una temperatura brava, 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 pero no importa. Ese es el calor del Caribe, el que me motiva. Poder sacarle una sonrisa a estos niños por medio de un libro, entretenerlos, ayudarles a enseñarles esa herramienta que son los libros, las historias que tienen esos libros, contárselas, narrárselas, mostrárselas, apoyarlos, que ellos participan, como con el cuento de Cuacuá, se ríen con qué le pasa a mi cabello, hacer una lectura de doble vía. Es una de las cosas más motivantes que hay. Y pues lo disfruto mucho. Y aquí estamos saludándolos desde Calamar, Bolívar. Calamar que es uno de los municipios más extraños del departamento también, porque quedan un rinconcito ahí, a la orilla del canal del dique, y entonces a la gente de aquí les es más fácil ir a Barranquilla que a Cartagena. ¿Están a cuánto de Barranquilla? ¿A media hora? A una hora. De Cartagena estamos como a tres horas, como a tres horas por ahí, cuando no hay trancón en la carretera. Muy rico Calamar, muy rico. No, sabroso, y se come buen pescado, y todo bien. Entonces, seguimos, continuamos con nuestra ruta. Aquí está la carreta. Aquí está la carreta. Ahí está la carreta. Y continuamos haciendo nuestro recorrido de promoción de lectura. Haciendo nuestro recorrido de promoción de lectura. Ahora estamos en eso, estamos en buscar, estamos en un... Mira, este kiosco, para los que quieren, esta es la Casa de la Cultura de Calamar. Mira, mira ese kiosco, mira ese kiosco, mira. Ese kiosco ahí, mira. Mira, mira. El kiosco ahí. Saboroso ese kiosco aquí. Como para colgar unas hamacas y echarse a leer. Y están ensayando porque hay un encuentro cultural de danza y canto en estos momentos. Y nos cedieron el espacio para que pudiéramos atender a los niños del CDI. Ahora en las vacaciones. Estamos, repito, en Calamar, Bolívar. No se les olvide seguirme. La carreta literaria le damos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Google. Búsquenla en Google. Arroba la carreta de lectura en Instagram. La arroba la carreta de leer en Twitter. La carreta literaria le damos en YouTube. La carreta literaria le damos en Facebook. Y no se les olvide leer. Hay que leer lo que quieras, pero lea. Aprovecha estas vacaciones para leer. Hay 50 mil infinidades de libros que tú puedes leer porque cada libro tiene un lector. Ahora que están presentando la serie de Chernobyl, pueden buscar el libro. Y sé que el libro les va a sacar una lágrima. Porque es un libro, una historia muy bien construida por la rusa Stanilek. Se me cayó el satélite. Pero es muy bueno el libro de Chernobyl, que habla sobre la historia de Chernobyl. También pueden buscar Huellas de Germán Castro Caicedo, que es de crónicas y de narración de varios recorridos que él hizo durante mucho tiempo. Estuvo en el Darien y le tocó pasar, viajó en el buque Gloria y cuenta esas historias ahí. Huellas, crónicas de Germán Castro Caicedo se llama el libro. Se los recomiendo para que se los leen. Y lean, no importa lo que quieran leer, pero lean. Lo importante es leer. Ahí está el cuide del asunto. Que si quieres leer superación personal, lee superación personal. Que si quieres leer novela romántica, leer novela romántica. Que si quieres leer poesía, lee poesía. Si quieres leer crónica, lee crónica. Si quieres leer reportaje, lee reportaje. Si quieres leer novela histórica, lea novela histórica. O sea, si quieres leer ficción, pero lo importante es hacer el ejercicio de la lectura. Disfrutar de ese momento. Pero tienes que hacerlo tú. Tienes que empezar poco a poco. Este es como cuando te tomas un remedio que vas progresando. La lectura es como un remedio. Aparte de que es como la madre de uno que siempre está ahí pendiente de ti o esperándote. Es como esos remedios, esos buenos remedios que te los tienes que ir tomando porción por porción. Como los prescribe el médico. En este caso lo va a prescribir un promotor de lectura. ¿Qué es? Te tomas una dosis un día, te tomas otra dosis un día. A las 12 horas, a las 8 horas, a las 3 horas. O te la tomas toda de una vez. Pero así es la lectura. La lectura es maravillosa. No es más cuento. Hay que leer. Lo que quieras, pero lee. Y no se les olvide. En el leer está el saber. Nos estamos viendo. Chao. Como dice alguien por ahí. Chao pescado. Y nos vemos. Estamos desde el Caribe.